Raza, continuamos para los de 50 y más, se llama La Provinciana. ¡Uepa! Y seguimos bailando allá en casita, ¡ánimo mi gente! La Provinciana es muy hermosa, me ha dejado llorando, es una vanidosa. Ella es alejado para tierras muy lejanas, pues ella se ha alejado, es una niña hermosa. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. ¡Saludos, Río Bravo! ¡Yuson! Ya no hay para, ya no existe su casita, recuerdo ella en mi mente, aquella ventanita. Cuando llegaba yo por las mañanas, un día ya muy hermosa, asomaba su carita. Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. Ya me despido yo de ese pueblito y de esa provinciana, que es una niña hermosa. Recordaré sus ojitos cafés, tus labios tan bonitos que besaba muchas veces. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. La Provinciana, Provincianita, recuerdo las mañanas que besaba tu boquita. Y de Guadalupe, Nuevo León, hasta Sabinas, Coahuila. Allá con todas las chicas guapas. Y nuevamente, Marmar. Casi nadie. El ataco. Ay, quedó la Provincianita, cómo no, tercer volumen para todos y cada uno de ustedes. Gracias para las chicas de 50 y más, cómo no, que eso es todo, ya se van a la chamba. Claro, agradeciendo a Televisa, muchísimas gracias por la invitación, cómo no. Avanzamos con más del tema del 2019, del 2018, perdón, que arrancaron con esta melodía, Martín. Están diciendo que sí, se viene Valeria a bailar aquí. Ah, claro. Dijo Alexis. Ah, dice que no. Avanzamos. El cigua se llama La Gordibuena, hoy no más. ¡Huepa! ¡Osa! ¡Arriba! Y sigue haciendo cigua. Ahora mueve. ¡Eh, eh, sa, 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 sa! Conozco una chiquita muy bonita y esa persona, Siempre va a los bailes, le dicen la gordibuena. Conozco una chiquita muy bonita y sabrosona, Siempre va a los bailes, le dicen la gordibuena. Y mueve su colita, vaya y pa' acá. Y mueve la colita, vaya y pa' acá. Y mueve su colita, vaya y pa' acá. Y mueve la colita, vaya y pa' acá. ¡Oh! Yo quiero bailar con mi amor bonita y esa persona, Bailar la colita, con la gordibuena. Yo quiero bailar con mi amor bonita y esa persona, Bailar la colita, con la gordibuena. Bailar la colita, con la gordibuena. Bailar la colita, con la gordibuena. Toda la noche, con la gordibuena. Bailar la colita, con la gordibuena. Estos damas y caballeros para toda la gente bonita Que nos está sintonizando, hay casita Siempre, siempre Fieles al Cici Ciguaga, Ciguaga Sabrosa Mueve la gordita, mueve la gordita Conozco una chiquita muy bonita y sabrosona Siempre va a lo baile, le dicen la gordibuena Conozco una burrita muy chiquita y sabrosona Siempre va a lo baile, le dicen la gordibuena Y mueve su bonita, vaya ahí para acá Y mueve su bonita, vaya ahí para acá Y mueve su bonita, vaya ahí para acá Y mueve la bonita, vaya ahí para acá Yo quiero bailar cumbia, bumbón y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Yo quiero bailar cumbia, bumbón y sabrosona Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Toda la noche, con la gordibuena Bailar la cumbia, con la gordibuena Mira Valeria, pasito, pasito ¡Vuelta! ¡Ah! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ah! ¡Rico! Ahora para el otro lado. ¡Ahora para el otro lado! ¡Huepa! ¡Esa! Yo quiero bailar con me a muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia. Con la Gurtibuena, yo quiero bailar con me a muy bonita y sabrosona, bailar la cumbia. Con la Gurtibuena, bailar la cumbia. Con la Gurtibuena, bailar la cumbia. Con la Gurtibuena, toda la noche. Con la Gurtibuena, bailar la cumbia. Con la Gurtibuena, bailar la cumbia. Y nuevamente el pasito. ¡Sigua! ¡Sigue siendo! ¡Sí, sí, sigua! ¡Sorosón! ¡A otro lado! ¡Ahora más! ¡Rico! Muchísimas gracias a toda la gente bonita de Televisa. ¡Que pasen una muy feliz Navidad a todo su público! ¡Gracias por la invitación en las posadas! ¡Gracias! ¡El puro grupero! ¡Sus amigos del sí! ¡Sí, sí, sigua! ¡Gracias! ¡Dios los bendiga! ¡Hasta luego!